Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como estáis en el vídeo anterior del canal, vamos a hablar de cuando dar vitaminas y suplementos a los pájaros, ya sean canarios, jilgueros, periquitos y demás. Sin más, empezamos. Tanto las vitaminas como los suplementos o complementos son necesarios para completar la alimentación de los pájaros domésticos en cautividad, especialmente en determinadas etapas del año en las que los canarios, periquitos y cualquier otro tipo de pájaros similares tienen un mayor desgaste, como por ejemplo son la época de cría o la época de muda. Además, no solo es conveniente utilizarlos durante la cría y la muda, sino también en momentos puntuales del año, como por ejemplo durante el tratamiento de enfermedades o después de estas para favorecer una pronta recuperación, tras los concursos o viajes que les pueden llegar a provocar estrés, etc. Por ello, a continuación os voy a mostrar varios casos en los que los expertos y veterinarios recomiendan administrar vitaminas o complementos a los pájaros. En primer lugar, para ayudar a completar la alimentación de los pájaros y evitar que puedan tener carencias nutricionales, originadas por una alimentación inadecuada o no del todo completa desde un punto de vista nutricional. La mayoría de pájaros domésticos que solemos tener en casa como mascotas son granívoros, lo que quiere decir que las semillas constituyen la base principal de su dieta y son las que le aportan la mayor parte de los nutrientes, por lo que si no controlamos adecuadamente las semillas que le aportemos a los pájaros de manera individual o con el uso de mixturas para que todas en conjunto le aporten la cantidad de nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de su organismo, podríamos estar provocando alteraciones y deficiencias que provoquen problemas nutricionales a medio y largo plazo y que incluso puedan derivar en la aparición de enfermedades. En alguna ocasión seguro que habéis visto a las aves en libertad picotear y comer pequeñas piedrecitas que se encuentran en el suelo, algunos insectos, brotes verdes de semillas tras la lluvia y por supuesto frutas, verduras y plantas silvestres. Con esto quiero mostraros que no solo debemos aportarles una buena amistad dura, rica, completa y balanceada en cuanto a semillas, sino que también es conveniente aportarle otro tipo de alimentos similares a los que los pájaros encontrarían en libertad, que le ayudarán a completar su alimentación y a cubrir todas sus necesidades nutricionales, las cuales en cautividad dependerán del momento del año en el que nos encontremos, del tamaño de la jaula de la voladera donde tengamos alojados a los pájaros, de las condiciones del aviario e incluso de sexo de la edad de los pájaros. Además de suplementos naturales, también podemos aportarles otro tipo de complementos y suplementos, como por ejemplo las pastas de cría que todos conocemos que suelen tener una gran cantidad de vitaminas y minerales, perla mórbida, gris, jibio a hueso de sepia, probióticos y hiperbióticos, protectores hepáticos u otro tipo de productos de origen natural como podrían ser la espirulina, la levadura de cerveza, el orégano o el ajo. Incluso para completar la alimentación de los pájaros en momentos puntuales y suplir una posibles faltas de nutrientes en su dieta, también podemos utilizar vitaminas sintéticas que existen en el mercado, como por ejemplo los multivitamínicos, choques vitamínicos o vitaminas concretas que podemos encontrar en tiendas especializadas para aves o en centros veterinarios y cuya función principal es corregir posibles carencias alimenticias de las aves en cautividad para que estén sanas y fuertes. Si quieres conocer más información sobre las vitaminas para pájaros, por aquí arriba en la descripción del vídeo y debajo en comentarios fijados te dejo el enlace al vídeo en el que explicaba qué tipo de vitaminas se le dan a los pájaros y para qué se utiliza cada una de ellas, así que si te interesa te recomiendo que te pases y lo veas porque es un vídeo bastante interesante que seguro que te sirve en alguna ocasión. El segundo caso en el que es recomendable aportar determinados suplementos o complementos vitamínicos a nuestros pájaros es en situaciones de estrés orgánico, es decir, en época de muda que como todos sabéis es una época del año muy delicada para nuestros pájaros en la que necesitan cuidados extras y una alimentación adaptada a esa época tras un concurso o campeonato ornitológico cuando se están recuperando de una enfermedad o la están atravesando, etc. En estas etapas o periodos es fundamental que la dieta de nuestros pájaros esté acompañada de determinados suplementos vitamínicos que le aporten todos los nutrientes extras que necesitan para ayudar a que su organismo pueda atravesarlas y funcionar correctamente. Muchos expertos y veterinarios recomiendan utilizar en estos casos suplementos vitamínicos o vitaminas sintéticas en lugar de intentar suplir estas carencias simplemente con alimentos, puesto que este tipo de productos son mucho más efectivos ya que el organismo de los pájaros los absorbe con mayor rapidez. Por último, comentaros que tanto las vitaminas como los complementos y suplementos que le aportemos a los pájaros en algún momento deberán de hacerse con moderación, conociendo los efectos que le va a producir en el pájaro y respetando siempre las cantidades recomendadas por el fabricante que por lo general suelen venir en el envase de cada producto. Además, en algunos casos, por no decir casi siempre, es recomendable aportarles este tipo de producto bajo el asesoramiento de profesionales o veterinarios especialistas en aves. Por lo tanto, daremos vitaminas a los pájaros, en primer lugar en periodos en los que tengan un mayor desgaste físico, como por ejemplo en la cría, donde le ayudarán a favorecer la aparición del celo, a mejorar sus índices de fertilidad, a favorecer la correcta formación de los huevos y la apuesta e incluso ayudar al correcto crecimiento de los pichones. O durante la época de muda para mejorar su sistema inmunológico, que durante estas etapas suele caer a consecuencia del desgaste producido por el cambio de plumaje y de esta manera prevendremos problemas durante la muda. En segundo lugar, tras la administración de determinados tratamientos y antibióticos para curar alguna posible enfermedad, ya que esto le ayudará a recuperarse más rápidamente. También, durante el traslado o envío de pájaros entre criadores e incluso cuando adquirimos un nuevo pájaro para el aviario o cuando algunos de nuestros ejemplares vuelven a casa tras algún concurso. Y para finalizar, por la aparición de problemas determinados derivados de una falta de vitaminas o de una vitamina concreta, como por ejemplo ante alteraciones nerviosas o desequilibrios en los que el pájaro parece que está mareado y que no puede mantenerse bien con normalidad, lo que puede deberse a una falta de vitamina B o en el caso de canarios blancos recesivos, albinos u otro tipo de pájaros similares, a los que es recomendable suministrar varias veces al mes o siempre que notemos problemas en los ojos, pequeñas dosis de vitamina A. Espero que te sirva el vídeo, comparte el vídeo con otros compañeros por redes sociales y déjame tu like. Aprovecho y te invito a que te suscribas gratis al canal para no perderte ningún vídeo. Por aquí te dejo un vídeo que te va a servir y como siempre les espero en el próximo vídeo.